Todo lo que en una frase podamos poner resultará insignificante si pretendemos medirlos en términos de historia. El anhelo de nuestros antepasados, aquellos visionarios y fundadores de nuestra cooperativa, entendemos se ha podido cumplir. Por supuesto, en este largo camino se transitaron épocas de crisis, de desánimo, de vacío tanto existenciales como de posibilidades. Pero también hubo épocas buenas, quizás no de vacas gordas, pero sí de crecimiento y superación permanente. Digamos que todo lo malo y lo bueno sucedido resultó conformar una amalgama situacional que con el correr del tiempo nos dio la oportunidad de trazar una historia digna, de bajo perfil, pero fiel a los principios y en línea con las causas que la vieron hacer. Vaya entonces hoy nuestro reconocimiento a ese grupo de pioneros, que en medio de un pasar repleto de necesidades comunes, pero que validos de un pezón y de una perseverancia muy destacable, se animaron contra todos y contra todas las circunstancias que se le interponían a unirse. Para darle una posibilidad de sustento a su existencia, que le permitiera sostener y formar una gran familia, en aquella época donde estaba todo por hacer, dejándoles además a sus futuras generaciones una cooperativa consolidada y en marcha. Las posibilidades que una institución cooperativa puede brindar contenidas en una palabra pueden ser muchas, pero se valoran cuando realmente se necesita o cuando lamentablemente un mal trance nos hace notar que juntos todo es más fácil de resolver, o mejor dicho, que sumados tenemos más posibilidades de superar esa situación. Señores asociados, la herencia recibida no es poca, la responsabilidad que nos ocupa no es poca, no se trata solo de mantenerla sino de comprometernos con la prosecución de lo iniciado por sus cuendadores hace ya 100 años. Es un deber al que no podemos tratar con indiferencia, no esperemos perderla o necesitarla para valorarla, muy por el contrario, ocupémonos de fortalecerla, ocupémonos de mejorar lo que aún resta por optimizar, dispongámonos a aprovechar sus virtudes, estemos convencidos de que es una herramienta que en toda una sociedad, no solo los colonos, toda una sociedad tiene como activo bien valuado. Esta es nuestra cooperativa, nuestra casa, la que ya no necesitamos construir porque ya la tenemos construida. La historia nos dio un siglo para hacerlo, es entonces hora de potenciarla, de seguir creyendo en un sistema único que brinda posibilidades a nosotros, los chicos, a quienes orgullosamente pertenecemos y representamos. La acción social de la cooperativa a lo largo de un siglo de vida se ha convertido en una constante que dejó su impronta en varias generaciones y un sinnúmero de acontecimientos permitiéndoles ser, sin lugar a dudas, un ícono de este pueblo, la cooperativa. Los motivos que le dan origen a su existencia en poco han cambiado a lo largo del tiempo. Se puede interpretar de distintas maneras, con más apego o con menos, lo que inexorablemente no se puede es negar. Su existencia, su esencia sostenida siempre por necesidades comunes y que hacen a la sustentabilidad no solo de los productores agropecuarios asociados, sino de las sociedades en las que está presente, contribuye al movimiento económico regional. Los frutos de la mano de obra que se generan a través del campo se derraman en vastos sectores que propician actividades comerciales, industriales y de otras índoles, donde la cooperativa se convierte en un promotor zonal, haciendo que ese importantísimo movimiento económico no se escurra a otros destinos que no sean la región donde ella está presente. Los frutos de la mano de obra que se generan a través del campo se derraman en vastos sectores que propician actividades comerciales, industriales y de otras índoles, donde la cooperativa se convierte en un promotor zonal, haciendo que ese importantísimo movimiento económico no se disperse. Es además el ente referente de los principales cambios sociales, culturales y de desarrollo de los pueblos, en donde despliega su compromiso solidario y participativo, por ser una institución caracterizada y nucleadora de personas y de familias. Hoy es y será la demandante también de necesidades que a su vez darán curso a soluciones y desarrollo que servirá al resto de los pueblos y sus necesidades. No es lo mismo un pueblo con presencia cooperativa que un pueblo sin. Más allá de cuál sea su actividad y de cuál fuese su tamaño, en tal caso lo que importa es el legado que a diario mantiene vivo, que sí con seguridad más se valora cuando los problemas comunes son de muchos, también comunes y más aún si los afectados son chicos en cuanto a su tamaño empresarial. No es lo mismo una persona en su carácter de productor agropecuario, cliente, vecino o empleado, que sea medido como un mero número, a que sea reconocido como ser y como humano, donde sus necesidades y sus padeceres sean sanamente considerados, sin mestindades ni reparos de escala, porque todos son iguales y se los considera como tales. Este también es un rol cada vez menos común de lo del que también se ocupa la cooperativa. En 100 años se recibió mucho, pero sin lugar a dudas se ha dejado mucho más. Es nuestro deber seguir haciéndolo, sí, y es por esa cuestión que la causa impulsada por el movimiento cooperativo siempre debe ser valorada y preservada. Ya para finalizar, reitero mi sentido y reconocimiento a los precursores que la constituyeron, también a los que con mucho esfuerzo le pusieron el hombro en tantos años. Expreso mi sentido de agradecimiento a todos los que por esta época contribuyen a que todos los días abra su puerta, brinde sus servicios, existe y permanezca la cooperativa agropecuaria de López Limitado. Señoras y señores, por estas particulares y lamentables circunstancias puede que no tengamos podio, pero sí con seguridad, sí con seguridad, somos merecedores de este tan digno triunfo. Muchas gracias. Gracias.